Atletico, deportivo y dinámico, con gran equipamiento y tecnologías avanzadas, el nuevo Beide Seal 2024 cuenta con todo lo necesario para impresionar a sus futuros compradores. Con el ADN de la marca china, forma parte de la serie Ocean, ofreciendo un sedán del segmento de moderno y deportivo, con un coeficiente de arrastre de solo 0,219, que pasa como una navaja a través del viento. El Beide Seal ha sido creado por un equipo de diseño dirigido por Wolfgang Eger, director de diseño global de Beide. Tiene unas dimensiones de 4,80 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,46 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,92 metros. El concepto de diseño Ocean Aesthetic ha evolucionado con el vehículo, adoptando una estética más dinámica, rica y deportiva. La parte delantera del automóvil tiene una poderosa sensación de movimiento hacia delante, con una forma de X en la perspectiva dinámica. El frente del Beide Seal tiene el aspecto y la sensación de un auto deportivo, con sus curvas completas, esculpidas y cautivadoras que brindan la sensación del impulso de las olas. Cuenta con unos afilados faros LED, que proporcionan un haz de luz más amplio, asistente de luces altas, faros delanteros adaptables y Follow Me Home como estándar. Su silueta lateral es suave y natural, con un frente bajo, pilar A inclinado, techo redondeado, fastback inclinado y forma de cola de pato ligeramente hacia arriba, lo que enfatiza la característica de un coupé deportivo. El diseño de los cerradores de las puertas ocultos y las ruedas con llantas aerodinámicas de 19 pulgadas ayudan a permitir que el flujo de aire pase a alta velocidad, reduciendo la resistencia al viento y el consumo total de energía del vehículo. En la parte trasera destacan el centro del maletero el nombre de la marca y la gran barra LED, que une los atractivos pilotos traseros. Debajo de estos cuenta con un deportivo difusor trasero, que le aporta dinamismo y deportividad, mejorando adicionalmente la aerodinámica. El Beide Shield está disponible en cuatro colores estándar, dos colores opcionales y seis colores de acabado interior. El Beide Shield no solo es dinámico, inteligente y deportivo, sino también un sedán de cuatro puertas eléctrico y versátil con capacidad para que cinco personas viajen cómodamente. Los materiales del interior de alta calidad cuentan con atractivos detalles como los pespuntos en contraste, que le aportan elegancia y distinción. Los asientos delanteros del Shield tienen una apariencia deportiva, con un acolchado suave y firme y están disponibles con ventilación y calefacción. El asiento del conductor se puede ajustar eléctricamente en ocho direcciones y los usuarios de todos los tamaños pueden encontrar una posición de conducción cómoda con un volante ajustable en cuatro direcciones. Los asientos traseros ofrecen una cómoda posición de asiento para tres ocupantes adultos. El cuadro de instrumentos tras el volante cuenta con un panel LCD de 10,25 pulgadas. Cuenta con sistema de infoentretenimiento con pantalla giratoria de 15,6 pulgadas equipada con reconocimiento de voz inteligente y preciso y compatible con Android Auto y Apple CarPlay. El sistema de audio Dinaudio Performance con 12 altavoces brinda un sonido de primera calidad y la carga inalámbrica de teléfonos inteligentes es otra característica conveniente. Está equipado con un sistema de conexión inteligente 4G que brinda experiencias tecnológicas líderes y actualizaciones Over the Air OTA. En la parte trasera tiene un maletero con 402 litros de capacidad junto a otro hueco de 53 litros en la parte bajo el capó del coche. El BID SEAL se ofrecerá en Europa en dos niveles de equipamiento. Uno con un tren motriz de tracción trasera de 82 kilovatios hora y el otro con un tren motriz de tracción total de 80 kilovatios hora con rangos WLTP que van desde los 520 hasta los 570 kilómetros para todos los modelos. Es el primer vehículo en implementar la tecnología Cell2Body CTB que integra completamente la batería BID Blade en toda la estructura del vehículo, mejorando la seguridad. Cuenta con un tren de transmisión eléctrico 8 en 1 con un motor eléctrico eficiente que entrega 230 kilovatios 313 caballos en la versión de tracción trasera, acelerando de 0 a 100 en 5,9 segundos. La configuración de tracción AWD en todas las ruedas cuenta con un tren de transmisión eléctrico 8 en 1 y 3 en 1 que envía 160 kilovatios a las ruedas delanteras y 230 kilovatios a las ruedas traseras para una potencia máxima combinada de 390 kilovatios 530 caballos. El modelo AWD tiene tecnología de suspensión semiactiva con amortiguadores de frecuencia variable para una máxima capacidad de respuesta, acelerando de 0 a 100 en 3,8 segundos y alcanzando una velocidad máxima en ambas versiones de 180 kilómetros por hora. Utiliza una solución de carga de refuerzo de accionamiento eléctrico de alto voltaje de 420 a 750 voltios con carga de corriente continua de alta potencia. La potencia de carga es de 11 kilovatios con corriente alterna trifásica. Con un cargador de corriente continua de 150 kilovatios en la batería se puede recargar del 30 al 80 por ciento en sólo 26 minutos. Viene de serie con un sistema de bomba de calor de alta eficiencia de amplio rango de temperatura que permite una regulación eficiente de la temperatura. El nuevo Beide Seal es compatible con V2L, lo que permite que el automóvil se use como una fuente de alimentación portátil para dispositivos eléctricos con una salida total de hasta 3 kilovatios. Dispone del nuevo sistema eTAC, tecnología de control de par inteligente, que mejora el rendimiento, la seguridad y el confort de conducción. Hay una gran cantidad de características de seguridad y asistencia al conductor avanzadas como equipo estándar, con el control de crucero adaptativo y el control de crucero inteligente mejorando la experiencia de conducción. El Beide Seal 2024 estará disponible en Europa entre agosto y septiembre de este año.